Nunca pensé encontrar una mujer que pueda compartir conmigo mi trabajo, mi pasión por lo que hago. No, ellas siempre estaban exigiéndome más tiempo, que las atiendan más. Mi cambio contigo es diferente. Has cambiado por completo mi concepto de las mujeres. Qué bueno. Qué bueno, tal vez si te hubiera conocido antes. Ya no quiero pensar. Vivamos el momento, ¿sí? Vivamos el momento. Sí, perfecto. Yo lo recojo más tarde. Gracias. Hola, Giovanna. Hola, ¿cómo está? ¿Se encuentra la señora de las casas? No, salió a una reunión. Bienvenida, ¿cómo están? Buenas. Buenas, queremos una suite presidencial, por favor. ¿Tiene placer hablar con nosotros? No. Más lindo, mi Nachito, trabajadores. Duro le anda trabajando, pero le ama el otro. Cansado. Nachito, ¿cantar llegas? Sí, Gladys, he tenido mucho trabajo. Estos días son terribles en la constructora. Tenemos muchos proyectos. Sí, pero son más de las once. Nunca he llegado tan tarde. Para que veas cuánto trabajo tengo. Estoy muerto. Voy a descansar, ¿sí? Ya, yo te alcanzo, ¿ah? ¿No te dije? Trabaja fuerte, pobre, estoy cansado. Anda. Hoy es el gran día. Envía, envía, me tienen envía, me tienen envía, me envía. ¿Aló? Ah, es usted. ¿Y? ¿Qué tal me veo? Lindísima, mami. Estoy nerviosa, estoy muy nerviosa. Ahora sí, Toto tiene que ser perfecto. Sí. ¡Yeah! Ay, voy a abrir la puerta. Ya. Ya. Felicita. Charapa, tienes que acompañarme. No puede, mamá se casa. Eh, yo sé lo que te digo, tienes que acompañarme. Yo no sé qué será, pero anda nomás gladisita. Falta para la ceremonia, ya vuelve. Ya vengo, ya. Vamos, vamos, vamos. Ay, Dios mío. Más de ir a ese matrimonio como de lavar todos los platos del restaurante. Bueno, pero tienes que cumplir, ¿no? Sí, ¿qué me queda? ¿Qué te queda? Dejar de renegar y asumir lo que te toca. Prefiero mil veces quedarme contigo todo el día. Pero se trata de tu familia, mi Irene Nacio. Ay, por Dios, ¿qué estoy haciendo? Soy tu amante, ¿te das cuenta? No, no lo eres. Entonces. Eres... Eres la chica linda con la que me gusta estar. La que mejor me comprende. La que me gusta mirar. Y a la que me gusta besar. Lo siento, Cherepa. Tenía que abrirte los ojos de alguna manera, amiga. Así que contraté a un detective privado para que desenmascarara a este imbécil. ¿Qué hiciste? ¿Qué? ¡Cállate, gusano! ¡No tienes derecho a decir nada! Gladys. Gladys, tú... Tú eres... Escúchame. ¡Desgraciado! ¿Qué quieres decirme? ¿Que no vi lo que vi? ¿Ah? Gladys, tú... Tú eres lo más importante para mí. Tú, Otto. No, Miguel, Ignacio. Nunca lo fuimos. Nunca fui... Esa mujer que tú querías que fuera. Siempre te avergonzaste, Midi. En cambio, ella... Ella es todo lo que tú quieres. Ahí está, pues. Quédate con ella. Yo no quiero volver a verte. ¿Por qué no fuiste sincera conmigo, ah? ¿Por qué? ¿Por qué te casaste conmigo? A ver... ¿Para que mi mamá se vaya de la casa? ¿Por qué sigues conmigo si no me amas? ¿Por el Otto? ¡Vamos, habla! Gladys, tú eres mi familia. Yo... Yo te amo. Eres lo más... No mientas. Ya no mientas más. Yo nunca... Fui suficiente para ti, Di. Nunca me llevarás de la mano a ninguna reunión importante. No. ¿Qué soy para ti? ¿Qué? ¿Una chica en la casa que te cocina? ¿Que te cuida tu hijo? ¿Qué soy, ah? ¿Qué? Dime. Gladys, tú eres mi esposa. ¿Qué? Tú eres mi familia, Gladys. Yo te amo. A ti, a Lotto. Gladys. Perdóname, por favor. No puedo. No puedo. Siempre creí que me has cambiado. Nada. Sigues igual. Yo soy una estúpida porque siempre te creí. He vivido en cañar a todos de ti. No más. Ya no más. Se acabó. Ahora. Se acabó. ¡Déjala ir! ¿No me puedes impedir que vaya detrás de mi mujer? Déjala que llore. ¿No te diste cuenta? ¿No te diste cuenta de todo lo que le hiciste? ¡Maldito! ¡Es de mi familia! ¡Maldito! ¡Maldito! Ahora. Ahora no te atrevas a acercarte a ella. Al menos deja que se calme. Porque así vas a empeorar las cosas. ¡Maldito! No puedo creerlo. Acabo de destruir una familia. No. Yo lo hice. Pero yo pude haberlo evitado. ¡Maldito! 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 ¡Gracias! ¿Por qué se demora tanto la Gladysita? Ella me tiene que acompañar ya vuelta ¡Gladys, por Dios! Te demoras tanto, hijita Yo te estoy esperando a hacer... ¿Qué te ha pasado? Dijita, ¿qué tienes? Dijita, ¿qué te ha pasado? ¿Qué tienes? ¿Qué ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Dime, ¿qué tienes? ¡Gladys! ¡Gladys! Peter, ¿qué haces acá? Por su culpa se malogró nuestro matrimonio Por su culpa perdí a Doris ¿Y yo qué tengo que ver? Mira, no tengo tiempo para escuchar tu problema con mi suegra ¿Dónde está Gladys? ¡Tengo que hablar con ella! ¡Se fueron! ¿Dónde? Doris Gladys Y Otto Se fueron para siempre ¿Para Poto? ¿A dónde más? ¿Y te quedas así tan tranquilo? Mal hombre desgraciado Es usted un verdadero imbécil ¡Guárdate tus insultos, Peter! ¡Y vamos por nuestras mujeres! Sáquelo, el detective privado era verdad Sí, pero fue por una buena causa Pero igual se rompió un matrimonio ¡Dos matrimonios! ¡Miren cómo quedó el Peter! Sí, Teresa, no debiste meterte en esa relación Pobre Miguel Ignacio Gladys Ven, ven un ratito Ven, ven Siete acá Ven, ven Sí, doña Gladys Por favor, doña Dígame Ven, platanazo, ven ¿Por qué? ¡No, padre, mi mamá! ¡Venga la agresión! ¿Ya ven cómo no soy el único que mete la pata? Pero yo no he metido la pata ¡Quítos! ¡Ay, por favor, tus cachotillas! Si no te metas en lo que a ti no te importa ¡Ya, más, 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 más ¡Ya, más, más, más! ¡Ya, más, más, más! ¡Ya, más, más! ¡Ya! Está bien, se acabó Ahora Concentrémonos en nuestra campaña de ayuda a la vida ¡Sí! ¡Eso qué podemos hacer! ¡Sí! 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 Gracias por ver el video.